Hola que tal amigos bienvenidos a Zona Deportes donde vamos a platicar acerca de toda la información que se ha generado esta semana y donde traemos muchísimas cosas para todos ustedes como quienes son los protagonistas del Super Bowl y que ha pasado con el León El Club León está a punto de comenzar su compromiso de la fecha 3 de este clausura 2019 ante los Xolos de Tijuana Lleva esta temporada dos empates en la liga y sumó su primera victoria del año ante Cruz Azul en la Copa MX con anotación del argentino Rubén Zambuesa En estos momentos también se disputa la segunda final de conferencia del día entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los jefes de Kansas City en la conferencia americana Hace unos momentos terminó el partido entre los carneros de Los Ángeles y el equipo de Los Santos de Nuevo Orleans donde hubo una jugada polémica que marcó el rumbo del partido Al final un pase, una interferencia de pase que no se marcó, dio el empate para el equipo de Los Carneros hacia el final y se fueron en tiempo extra donde hubo una patada, un gol de campo que marcó la victoria para el equipo angelino El atleta olímpico Roberto Lías tomó protesta como nuevo director de la Comú de León y aseguró que recibió la paramunicipal con números negros y tratará de mantener sanas las finanzas sin descuidar el trabajo que requieren las instalaciones en el tema de infraestructura Las abejas de León disputan este domingo el segundo duelo de la serie ante Soles de Mexicali tras perder el primer juego en los últimos segundos Además, esta misma semana visitaron a otro de los equipos protagonistas de la liga los capitanes de la Ciudad de México, con quienes dividieron triunfos en el gimnasio Juan de la Barrera La actividad taurina en la Feria de León comenzó este sábado 19 de enero con la primera corrida del cereal En el cartel se encontraban los matadores Antonio Ferrera, Ginés Marín y Luis David quienes ofrecieron una gran corrida en el coso de la luz El argentino Mauro Bocelli dejó esta semana la Ciudad de León no sin antes aclarar los problemas que tuvo con la directiva Esmeralda Antes de partir, el goleador compartió que pidió perdón al presidente Jesús Martínez Sin embargo, este no le fue otorgado y por eso tiene que hacer esta nueva aventura en Brasil El piloto mexicano campeón del mundo en rallies en 2012 de producción se llevó el triunfo en el Race of Champions competencia que se disputó en la Ciudad de México, en el Foro Sol, en la pista del Foro Sol donde estuvieron varias figuras internacionales de la talla de Mick Schumacher y de Sebastián Betel El mexicano venció en la final al francés Louis Toubat Pues con toda esta información concluimos la zona deporte ya se puede ir a comprarle los útiles a sus hijos este domingo por la noche y a disfrutar de lo que resta de este fin de semana Nos vemos la próxima semana con más información deportiva Vive lo mejor de la música en Foro Victoria 22 de enero, Roberto Junior e Impacto Sinaloense 24 de enero, Mi Banda El Mexicano de Germán Román Evento gratuito O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella